hola amigos mi nombre es pablo visuelan bienvenidos a fanáticos por los caballos hoy vamos a estar mostrando un breve entrenamiento de musculación y mantenimiento donde las herramientas que vamos a utilizar es protectores de manos y snuffle que el snuffle nos va a servir para hacer el trabajo de musculación y en caso de los caballos que están sobre entrenados o caballos más adultos nos sirve para que se olviden un poco del freno con la pata bueno a partir de ahora ya que hemos calentado nuestro caballo vamos a empezar a trabajar en un círculo en una recta infinita donde dicho círculo nos va a situar y nos va a ayudar a que nuestro caballo se equilibre muscule y pueda practicar los diferentes movimientos especiales que ya sabe bueno ustedes pueden ver estamos ahí trabajando una incurvación longitudinal combinada con una flexión y quiebre de nuca siempre recordemos que el caballo ya está trabajando a ritmo y el caballo debe siempre mirar la acción que está haciendo se está haciendo un círculo antihorario como lo que está haciendo ahora debería estar mirando hacia adentro el pilar fundamental siempre es reunir y soltar esto es lo que genera la relajación y este es lo que genera la misma relajación es lo que genera con nuestro caballo trabaje este correctamente y de a poco con la reunión se vaya comprimiendo más bueno esto hace que tengamos que hacer una pequeña parada y lo vamos a combinar con una spin este siempre trabajando hacia el mismo son el mismo rango que estábamos haciendo en el spin está pensado para que nuestro caballo no adivine la otra maniobra que vamos a hacer en este caso saldremos a mano trocada sería mano cambiada en un sentido antihorario sería pata y mano izquierda en un sentido antihorario nuevamente esta opción sirve para hacer el cambio de mano y que nuevamente nuestro caballo no le genere estrés en el cambio de mano cambio de mano perfecto cuando lo hace bien acariciamos siempre recordemos de que cuando el caballo es la maniobra correcta debemos felicitarlo otra cosa importante es siempre andar el mismo ritmo ni subir ni bajar acá podemos ver cómo levantamos las espaldas en el caso de que cuando se nos cae adentro del círculo si cae el caballo arrento el círculo levantamos las espaldas espaldas internas y comprimidos y nivelamos ahora podríamos pedir otra parada si el caballo no mete bien el posterior como lo acaba de hacer hacemos retroceso y volvemos a pedir lo mismo soltamos y volvemos a pedir en el caso de que no lo haga volvemos a ingresar al círculo comprimimos más o reunimos o colectamos como se dice volvemos a comprimir en la reunión soltamos comprimimos soltamos y nuevamente volvemos a pedir la parada muy bien hay nuestro caballo paro chequeamos la rienda para que no pida freno volvemos a espinar hacia el otro lado y esta acción le generamos para que el caballo afloje el frente en las paradas ahora reforzamos el spin hacia el otro lado cargamos en la espalda contraria para que pueda ingresar bien la mano adentro del spin comprimimos siendo contacto mantenemos el ritmo y nos preparamos para este soltar a nuestro caballo y una vez consolidado ya está listo para soltar la rienda y chequear de que caballo haga el spin completamente solo y liberado y prepararlo ya para terminar su jornada de entrenamiento siempre recuerden a nuestro caballo le cambiamos colaboración por descanso si lo hace bien felicitamos nos bajamos y siempre el entrenamiento termina dentro de la pista para que el caballo no esté pensando en el sony box bueno amigos un abrazo pablo orizuela para todos igual y y y y y y